Piensa positivo. Proverbios capítulo 17 y versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Nuestro sistema inmunológico está constantemente sometido a multitud de agresiones. La ciencia ha descubierto que los pensamientos y las palabras que generamos diariamente son los agentes patógenos más agresivos que luchan contra nuestro sistema inmunológico. En contraste, el amor y el perdón son nutrientes mucho más eficaces que cualquier vitamina. Cuando experimentamos cualquier emoción, generamos sentimientos y los percibimos porque nuestro cuerpo libera sustancias químicas. Estas sustancias que generamos ante las emociones tóxicas son ácidos corrosivos que van a nuestra sangre y a nuestro estómago. Esas sustancias tóxicas se llaman neuropéptidos y las genera nuestro cerebro. Todos nuestros pensamientos producen sustancias que nos afectan. Lo que realmente experimentamos cuando generamos pensamientos tóxicos es la secreción y la asimilación de esos neuropéptidos. Nuestro sistema inmunológico recibe la información de nuestros monólogos tóxicos interiores y reacciona a nuestro diálogo emocional. Las células que defienden el organismo tienen puntos concretos de recepción de neuropéptidos y estas sustancias las produce nuestro cerebro con cada pensamiento destructivo. La defensa contra los gérmenes patógenos depende de la influencia de estas sustancias en nuestro sistema inmunológico. A mayor número de pensamientos tóxicos, mayor número de neuropéptidos. El sabio Salomón tenía razón. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Dicho de otra manera, los pensamientos tóxicos nos bajan las defensas y con las defensas bajas nuestro cerebro no puede pensar con claridad ni actuar con firmeza y se convierte en una retroalimentación negativa. El corazón se impresiona por la mente, pero si la mente pierde su vigor debido a la incapacidad física, queda obstruido el canal que nos conduce a los motivos y sentimientos superiores y nos resulta altamente complicado discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando sufrimos, los resultados de una mala salud, resulta muy difícil ser pacientes y alegres o actuar con justicia y con integridad. Todo lo que hacemos tiene consecuencias físicas y también todo lo que pensamos. Pensar en positivo genera sentimientos de amor y amar genera pensamientos positivos. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo, fuerza para el alma. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.